El fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa, una vez más mostró su tendencia por encubrir y proteger a los criminales, así como su ineficacia para hacer justicia ante los delitos que se presentan todos los días en el estado. Y es que respecto al caso del camarógrafo Enrique Sosa, quien fue atropellado en el estacionamiento del restaurante Rincón Gaucho Calzada, Samarripa aseguró en múltiples ocasiones que la fiscalía estaba cerca de concretar la detención del presunto homicida de Sosa. Hace exactamente un año, en entrevista con reporteros, el fiscal Carlos Samarripa afirmaba que lo tenían cercado, a punto de detenerlo. Así se trajo a los reporteros por todo un año. Ya casi lo detenemos, ya mero. El lunes sin falta, vueltas y vueltas, y el presunto asesino nunca fue detenido. No se ha tenido, no se ha podido localizar. Sin embargo, el grupo de trabajo a quien le asigné esta tarea y que precise que debería lograr su complementación como se hará, está trabajando en ello. Es lo mismo que ha hecho Samarripa con la delincuencia que hay en Guanajuato, largas y largas, y nunca resuelve nada. Lo lamentable es que luego de casi 15 años en el puesto, hay quienes todavía esperan resultados, resultados que nunca llegarán. El presunto asesino resultó ser alguien que tenía recursos económicos, y que presuntamente habría salido de la ciudad y el país. ¿Es el que está en Guanajuato fiscal? Estimo que no. O sea que salió otra entidad, pero sigue dentro de ahí. Desde hace, desde los primeros días. Desde el primer momento quedó identificado, pero esto solo le sirvió a Samarripa para saber a quién cobrarle el favor más tarde. Finalmente, el show del fiscal se cayó, luego de que la familia del presunto asesino se comunicó con los deudos para pactar la reparación del daño y la entrega voluntaria del agresor. Tanto equipo y trabajo de inteligencia para que la fiscalía nunca pudiera dar con un ciudadano identificado. Ni el Chapo Guzmán fue tan escurridizo.